Salida en plan un poco ligero, un poco ligero, no llevo riñonera, ni llevo mochila, ni llevo gorra, porque hace mucho aire, ya lo veis, hace un montón de aire, no he visto estar a funcionar el filtro de viento, bueno, entonces digo, va, pues la gorra, que ya está un poco vieja y ya tiene poca fuerza, en fin, que a veces se me vuela más fácilmente, digo, va, como el sol ahora molesta, lo tengo allí, pero ahora enseguida ya, yo tiro para allá y a la vuelta es casi de noche, o sea que no, y luego ya sea de noche, pero digamos que basta de parte, es casi de noche, no tendré molestias de sol, así que digo, pues voy con esto y se hace un poco de frío, pues me pongo el, me lo pongo esto por encima de los auriculares, que los auriculares son táctiles, pero, ves, pero funcionan, con nada que le toques, aunque sea a través de la cosa esta, del buf, funciona, vale, coge las órdenes, pues ya está, mira, tenemos aquí, la mola, eso es la montaña de la mola, a ver si lo veo yo en la pantalla, bueno, por ahí, hay justo, esa es la mola, vale, aquí es Montserrat, hace viento, eh, y para allá, aquí es el Tibidabo, por allí, más o menos, el Tibidabo, y ya está, por ahí los ingres de Verti más para allá, eh, y ahora a ver si veo muy gracioso, no sé si lo veo o no, está un poco más para allá, está un poquito más para allá, vale, bueno, pues eso, estamos en lo alto de, bueno, he hecho una parada técnica, y, bueno, pues ya, ya empiezo a grabar aquí, iba a grabar más adelante, pero, bueno, pues aprovechando la parada técnica, llevo, eh, una riñonera con, una riñonera, no, una, un, bueno, no sé, un sofra de Salomon aquí con, doscientos cincuenta, un poquito más, ml, para hacer veinte con frío, se hacen bien, vale, no vamos ni a rendir ni nada, y tres membrillos, llevo aquí en el lateral del, del cinturón, este del, bueno, de las mallas que llevan como forma de cinturón, para meter cosas, un poco más el móvil, y la cámara aquí metía en un bolsillo, y tengo que vigilar que no se me caiga, y ya está, así que nada, veinte kilómetros de ritmo normalito, más o menos voy a, cinco o trece, me ha parecido que marcaba, siete minutos, veinte segundos, llevo una hora, un 1,4 kilómetros desde que he salido de casa, cinco o trece de ritmo, vale, bueno, está normal, normal, no es flojo, no es flojo, bueno, yo corro poco, pero que digamos que no es ritmo flojo, tampoco, vale, para mí es un ritmo normal, buenecillo, vale, razonable, vale, y hasta he tenido algo de subida, pero poca, vale, hasta aquí, si no, iría por debajo de cinco, vale, pero, pero si no, pues cinco y algo, vale, porque he tenido un poquito de subida, vale, poca, pero algo, vale, y vamos sin apretar, ni nada, vale, la digestión un poco justilla, porque se va a tres y media, ahora ya es un poco más, pero se va a tres y media, y he acabado de comer a dos menos cuarto, entonces, pues claro, un poco justillo, una hora cuarenta y cinco, o algo así, ¿no?, calculo, para ahora, bueno, ahora paro, que tengo que ya seguir, porque, eh, una hora cuarenta y cinco, para comer a mediodía, muy justo, para desayunar, sí, de sobra, porque desayunas poco, pero para comer a mediodía, como comas un poquito, no he desayunado, precisamente ha atrasado la comida sin desayunar, bueno, la ha atrasado, sí, la ha atrasado, porque yo normalmente como para las tres o algo así, porque me voy a hacer cosas y viajes con el coche y hasta las dos y media no vuelvo, entonces hasta las tres o por ahí, no como nunca, ¿vale?, así que adelantado, no he desayunado, para intentar adelgazar un poco, que estamos un poco gordos, gordetes, y ya está, ¿vale?, así que venga, os dejo, voy a seguir por el lado, aquí un poquito de asfalto, no mucho más de asfalto, y luego ya nos metemos abajo al río, y de allí para la dirección Saterpilería de Ronsana, todo aquello, y nada, 20 kilometrillo, 22, quizás, 20, yo creo, 20, vale, y ya está, ¿vale?, sin muchas expectativas, ¿eh?, y hasta mañana si puedo entreno y si no, pues nada, ¿vale?, venga, seguimos, hoy es lunes, ¿eh?, hoy lunes, venga, que vamos a ver cómo está el árbol caído, a ver si alguien se ha llevado algo, ha cortado un poco, me ha ayudado un poquito, si no, pues estará, estará como lo dejé, aquí abajo, pues a ver, si sigue igual, yo diría que sigue idéntico, idéntico, está todo igual, diría, diría, bueno, eso que, hostia, un pájaro se ha incumido aquí, bueno, bueno, pues este es el tronco, es que no lo entiendo, no lo entiendo, no sé si es, pues no sé, bueno, da igual, a veces se ve, ¿no?, que algún animal captura una paloma, captura algo, y se ve, pues deja todas las plumas, claro, bueno, pues nada, el árbol es este, hay varios, este es el pequeño y el grande es este de aquí abajo, ¿vale?, que está, veis, arranca la raíz ahí, que se ha quedado, bueno, pues se ha cedido, se ha quedado el agujero de las raíves ahí, y había uno más fino, que es el que yo fui cortando, y bueno, fui cortando los dos, este es el que era un poco más fino, este de aquí, que son estos tramos los que corté, y esto, y este es el grande, que bueno, despeje un poco por aquí abajo, despeje, bueno, algo han ordenado ahí, porque está un poco como arrincolado, se han llevado un poquito de leña, una poquita se han llevado, bueno, ya va bien que ayuden un poco, y el otro es este, el grande, que lo corté, que aquí hay un trozo, y no sé si falta otro, vale, este es el otro, un trozo, el otro, y este es el que corté, ¿vale?, y claro, lo ideal es quitarlo, quitarlo entero para poder bajar por aquí, que es por donde hacemos la, el entreno a la serie de cuestas, ¿vale?, pero, pero bueno, y si no, pues hay que pasar por donde hemos pasado ahora, por aquí, por el lateral, o agacharse y tirar por aquí, ¿vale?, pues esto sigue más o menos igual, se han llevado alguna rama de aquí, se han llevado algo, alguna pequeña, se ha llevado aquí, y ya está, todo esto hubo que desmigajar toda la copa del árbol, tirarla todo eso para ahí, que todo esto, yo diría que todo lo hice yo, porque no sé si alguien a lo mejor ha hecho algún retoque, pero todo tirarlo para acá y cortarlo, y ya está, es lo que se pudo hacer con una sierra de mano y un hacha, sin motosierra ni nada, claro, ¿vale?, bueno, pues nada, seguimos, por aquí voy a atajar ya, porque ya que he bajado hasta aquí, quería verlo para ver si vengo a entrenar un día, saber si había cambiado algo, pero yo creo que no ha cambiado básicamente nada, y ya está, tiro por aquí, y de ahí engancho al pueblo y luego al río, ¿vale?, pues venga, seguimos con la fiesta. Llegamos al semáforo, bueno, a ver, si no hay nadie, te puedes tirar, ¿no?, en rojo, pero también con toda la que no hay nadie, ¿no?, pero, pero nada más, pero aquí se cambie, y ya está, vaya, a ver, he estado limpiando esto, ¿eh?, lo han pasado a la desbrozadora, esto estaba más cargado de maleza, vamos a ver cómo va el río, bueno, bien, bien, va normal, eso es bueno, va normal, normalito, venga, ahora ya, pego al río, y lo estoy de poco a poco, hey, bueno, pues hemos hecho la mitad, la mitad, viene otro corredor, a ver si lo voy a conocer, aquí al final nos conocemos todos, bueno, ahora lo miro cuando pase, lo veo si lo conozco, pues, nada, ya estamos en Santa Eulalia, a la zona de darse la vuelta, otras veces, que no me he desviado por donde el árbol se ha caído, por la cuesta de los cabalís, tengo que irme hasta allí para hacer los 10Ks, un poquito más para abajo, ¿vale?, pero hoy como os hemos hecho esa revueltilla, sale un poco más, ¿vale?, así que nada, pues, ya está, ahora la estrategia va a ser un poco, ir un poquito más flojo, he ido fuertecillo, no fuerte, pero fuertecillo, me he ido animando, y, y bueno, que iba a decir, mira, 5.06, de ritmo, 51 minutos, 10 kilómetros, 9,90 metros, ¿no?, y 5.06 de ritmo, ¿vale?, con pausas, con pausas, esto, si yo, cuando me he parado el lavabo, no hubiera parado, bueno, esto hubiera salido ya, y también he mirado el móvil, también que tenía que mirarlo, digo, voy con la música un poco fuerte, y digo, a ver si me llaman con el móvil, y me lo he tenido que sacar, en fin, he hecho alguna pausa, ¿vale?, bueno, pues, nada, ahora la estrategia va a ser volver a ritmo crucero, crucero animado, pero un poquito más flojo que ahora, a la avenida, que he ido alrededor de 155, 158 máximas, por lo que yo he visto, ¿vale?, hay momentos que no lo miro, 155 por ahí, que, bueno, más o menos, es un ritmo que podía ir haciendo, un poco animado, animadete, pero bueno, comodillo, pero bueno, cómodo, no para estar 40 kilómetros, pero ya me entendéis, ¿no?, o sea, medio cómodo, pero un poquito, que cunda, que cunda, ¿vale?, así que nada, lo dejamos aquí, me voy a la vuelta, voy al pueblo, en el pueblo, cojo la cuesta al cementerio, y me hago tres, por ejemplo, tres subidas, así, ahora que se me va a hacer de noche, yo puedo hacer dos cosas, una, alargar para allá, y así cuando llego para allá, ya es de noche, que no me interesa, porque no llego ni frontal ni nada, y la otra manera es, me vuelvo ya, he hecho 10K, me vuelvo ya, y cuando llevo 16, 17, que todavía me falta un poco para llegar a casa, cojo la cuesta al cementerio, y me hago tres subidas, por ejemplo, que son 3 por 8, 24, 2, 400, y ya está, y entonces salen 22, 400, ya está, ¿vale?, así que haremos eso, y subí un poco el de nivel, porque aquí es muy poquito el de nivel, vale, llevo 125, 125 mil avantes, a lo mejor hay 130 positivos, 130 positivos, muy poquito, luego a la vuelta, para subir a casa sí que tengo positivos, no muchos, pero tengo ya un poco más, ¿vale?, así que eso, cogemos el cementerio, entrenamos un poco en serie de cuestas, tranquilete, y ya está, por eso no le voy a dar caña a la vuelta, sino que vamos a ir un poco crucero, animadete, pero, sin abusar, pues si no estoy reventado luego para la serie de cuestas, ¿vale?, así que haremos eso, ¿vale?, venga, bueno, más o menos, 151, 152, ahí vamos, si es subida, hasta 156, más o menos es el límite que he puesto, para hacer la vuelta, 151, 152, así planetas, intentad no pasarlos, ¿vale?, y lo que salga, de hecho no sé a cuánto voy, no sé a cuánto voy, yo no lo miro, miro la pulsación y ya está, a lo que vaya, yo voy a, de media, 5, 5 o poco, a ver, espera, 5,04, de media, 5,04, bueno, no está mal, tampoco, para haber ido así un poquito, haciendo, no ir a concentrado, y grabando, en fin, no está tan mal, pues nada, ahora que estamos al río, de nuevo, nos vamos a 6 de cuesta, ¿vale?, voy a ir eso dosificando un poquito, para no reventar, bueno, segunda subida, tranquilo, 157 pulsaciones, ahí un poquito flojo, ahí vamos, ahora os explico, cuando llegue arriba, me doy la vuelta para la tercera, explico cuatro cosas, que ahora hablar va fatal, bueno, aquí suaviza, yo podía parar antes, y estarían, digamos, más, a porcentaje, tantos metros, tanto de nivel, pero, lo que hago es estirar aquí, que a planas, entonces, si baja, si hubiese el porcentaje, son 30 algo positivos, en 400, porque alargo, hasta que esto se quede un poco plano, hasta que llego, el más seguro estar plano, ¿ves?, y ahora volvemos a bajar, si quieres coger la inclinación buena, pues tienes que parar ahí, para que no empiece a llanear, porque yo prefiero llanear, me recupero un poco mejor, ahí, le doy isotónica, si tengo que beber, y ya tiro para abajo, bueno, las estoy haciendo seguidas, sin ningún tipo de descanso, ¿vale?, y, este entreno, si lo haces sin descansar, que yo no lo hago sin descansar, vaya por delante, lo hago, depende, o descanso cada tres, o descanso cada una, depende, pero bueno, si lo haces sin descansar, más o menos, vas a la zona de 158, en mi caso, 157, o menos, ¿vale?, y eso es un poco la zona, que podríamos decir, de umbral de lactato, aunque, olvídate del lactato, simplemente decir, es un poco la zona de umbral, donde tú puedes, aguantar más o menos, sin quemarte del todo, es alrededor del 87, 88% cardíaco, más o menos, zona 4, un poquito alta, de la mitad para arriba, la zona 4, la 5 ya sería el anaeróbico, ¿vale?, pues, es una zona de trabajo, bastante interesante, para no entrenar mucho rato, lógicamente, hacerse de cuestas, cosas así, no 20 kilómetros, ahí, ¿por qué?, 20 kilómetros, 158, todo el rato, eso es muy fuerte, eso sería para competirlo, no para entrenar, una competición, ¿vale?, y bueno, eso, es una zona interesante esta, porque está a saltillo, sin reventar, si ya quieres reventar, pues nada, haces, paras arriba, y entonces haces fuerte, y paras, entonces puedes subir más alto, y ponerte ya un poco, tocando el anaeróbico, zona 5, un poco metido, en la zona 5, 91, 92% cardíaco, por ahí, pero si quieres, trabajar un poquito, eso, el umbral del lactato, vamos a decir, el umbral un poco, la zona alta, donde tú puedes aguantar, que va bien, para mejorar bastante, pues, eso, se hacen por ejemplo, sin descanso, que no tienes, que tienes que ir un poco más reservón, y es eso, yo en mi caso, entre 155, 158 pulsaciones, por ahí, pues venga, corto, que si no, no puedo bracear ni nada, y, ya es lo suficientemente duro, bueno, esto se está acabando, ahora ya empezamos la bajada, ahora ya, simplemente acabar, dejar secar un poco, sin apretar mucho, porque, porque si no, luego los gemelos, se quedan muy tocados, entonces la bajada, y más de asfalto, hay que hacerla floja, simplemente llevándolo, quería ver si bajaba los 520, pero creo que no, espera, 368 positivos, a ver, 252 pulsaciones, 521, de momento no, para mejorar, los 521, habría que acelerar, pero no quiero, no quiero, porque si yo ahora, meto un acelerón, tocaría los 520, pero no quiero, así es sencillo, por si no, luego me quedo muy tocada muscularmente, y no me da la gana, aquí hay que tener cabeza, más que piernas, 521, bajo a 4, 525, súper lento, y aquí ya acabamos, y ahora digo, cómo ha salido, bien, me he encontrado bastante bien, bien de pulso, de cardio, bastante bien, 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 contento, venga, paramos aquí, venga, vamos a dar el recuento, a ver, 521, el kilómetro, 23,2 kilómetros, ahora, guardamos, 2 horas 4, vamos a ver si nos dice, ves 3,3, de, ves si es un efecto flojo, 22 horas de recuperación, bueno, estamos en el límite, no está más de un día, para recuperar, no sé si dice algo más, y ya está, vale, 300, ahora, os lo digo, 368 positivos, algo así, a ver, que no veo, no la dejo, vale, que digo, a ver a qué le voy a dar, 8, son las 6 de la tarde, 6 de la tarde, vale, pues, a ver, vamos a darle al, para ver, como, el último entreno, último deporte, 23,2, tiempo de 0,4, a 5,21, vale, eso es neto, contar que en realidad, voy más lento, eso es neto, el bruto es superior, vale, le damos, hoy, bueno, en realidad, ya lo habéis visto todos, tampoco hay que, hay que mirar mucho más, solo va a dar un desnivel, que antes no lo ha dado, y ya está, todo esto, lo de antes, y, la, mira, pulsación en media, 152, veis, que más o menos, me he comportado, 152, no hemos ido a reventar, hemos ido llevaderos, 179 de cadencia, que es un poco lo normal, que suelo sacar últimamente, y ya está, 368 positivos, 365 negativos, y ya está, vale, bueno, pues así, así ha quedado la cosa, bien, lo he hecho con las MT2, estas de trail, no están mal, van bien, no sé, van bien, no es lo ideal para asfalto, para el tramo de asfalto, pero para tierra sí, son rapidillas, razonablemente, no es que sean líqueras, pero como digo, un poco reactivas, y no está mal, y bueno, lo que iba a decir, yo antes he dicho, las pulsaciones a las que yo trabajaba, contar, eso es referencia para 41 años, exactamente, yo pongo en los entrenos 41 años, vale, entonces, si vosotros, tenéis 41 años, más o menos, y lleváis poco entrenando, poco entrenando, porque si no, estaréis más bajos, estaréis a 30 y pico de edad de entrenamiento, si estáis en 41 años, y lleváis poco tiempo entrenando, pues las referencias que yo os he dado, trabajando en las cuestas, 155, 158, depende, ya digo, lo que quieras apretar, 151 a 52 en plano, más o menos, para ir haciendo, o 155 en plano, para ir ya apretándole un poquito, 158 en subida, ya apretando, pues esas son referencias que las podéis usar, que está bien para 41 años, vale, en este caso, si, si cogéis y lleváis años entrenando, pues vuestras referencias, a lo mejor, sean para 35 años, o para lo que sea, vale, eso varía, pero, vale, así podéis tener una referencia, de cuando yo digo, tanto pulso, más o menos, pues una persona de 41 años, venga, que vaya muy bien, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!